Bueno, yo vengo de muchísimos años de docente, tengo ya casi 24 años en la docencia, en donde la mayoría de mis años de docente participé dentro del sindicato de AMSAFE, sigo participando, yo soy congresal de CETERA, en este momento no ocupo un cargo en comisión directiva AMSAFE Rosario, pero soy miembro de la lista 4 de abril y nosotros participamos en muchísimas luchas que tienen que ver con la defensa de los intereses docentes, pero también en solidaridad con lo que son las luchas de los estudiantes en los centros de estudiantes, por sus condiciones de estudio, en lo que tiene que ver con otros trabajadores y sus luchas, como ha sido la importante lucha de los trabajadores aceiteros. Bueno, siempre hemos estado participando en lo que es la defensa de los intereses y los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los estudiantes. Sos candidata a senadora nacional, ¿por qué elegiste el Frente de Izquierda? ¿Por qué elegí el Frente de Izquierda? Porque me parece que nosotros tenemos que avanzar hacia la transformación de esta sociedad, a privilegiar los intereses de amplios sectores de trabajadores, a reivindicar la lucha de las mujeres por la igualdad, en contra de la opresión. Elegí el Frente de Izquierda porque es el único frente que aglutina la mayoría de los partidos de la izquierda, que se está consolidando y que se está estructurando en todo el país con 8 provincias donde ya hemos salido concejales, diputados, hasta en Mendoza tenemos un senador. Creo que desde el 2011 hasta acá hay una perspectiva muy amplia de que nos sumemos todos a la izquierda y poder pensar que sí, que podemos gobernar y que otro país es posible. Vos sabés que te iba a preguntar eso justamente, ¿por qué creés que los partidos de izquierda han crecido tanto en estos últimos años? Bueno, porque creemos que lo que han sido las propuestas de centro izquierda, digamos de centro, han mostrado un verdadero fracaso. Hoy realmente lo que muestra el gobierno nacional y lo que ha pasado acá con el gobierno provincial, hay una descomposición de la política muy grande, niveles de corrupción, siguen apostando a pagar una deuda externa absolutamente fraudulenta, una deuda externa que nació en la dictadura militar y que ya la hemos pagado dos veces. Entonces, esa plata comprometida al pago de la deuda externa que nos va a implicar ahora 26.000 millones de pesos, no va ni a educación, ni a salud, ni a vivienda, ni a las jubilaciones. La plata del ANSES se gira para otros fondos, no se usa la plata del ANSES para poder reivindicar a nuestros jubilados que han trabajado toda la vida y que merecen el mismo salario digno que tenemos los trabajadores activos. Entonces, digamos, ¿por qué crece la izquierda? Porque la izquierda garantiza estar en cada conflicto, en cada lucha, desde el pequeño lugar de trabajo hasta lo que es el colectivo de trabajadores.